Hola, bienvenidos a Puntar Inocional Colombia. En este video del componente inglés vamos a hablar del futuro con will y going to para las preguntas tipo 6. El futuro simple. Hay dos formas principales para expresar el futuro, que a veces son intercambiables, pero a menudo tienen significados diferentes. Veamos estas dos formas, will y going to. Para formar el futuro con will tenemos la estructura, I will, you will, he will. El no cambia en ninguna de las personas. En la forma corta, I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will and they'll. En la forma negativa, I will not, you will not. Las oraciones afirmativas. El sujeto, must, will y el verbo principal. I will call you tonight. She will arrive late. They will be happy to see you. Y en oraciones negativas, sujeto, will, la negación not y el verbo principal. I won't call you tonight. She won't arrive late. They won't be happy to see you. Y las oraciones interrogativas. Cambiamos de posición el sujeto y el auxiliar will. Will you call me tonight? Will she arrive late? Will they be happy to see you? Ahora veamos la forma de going to. Las oraciones afirmativas. Sujeto, verbo auxiliar to be, going to y el verbo principal. I am going to call you tonight. She is going to arrive late. They are going to be happy to see you. Oraciones negativas. Sujeto, verbo auxiliar to be, not, going to y el verbo principal. I am not going to call you tonight. She is not going to arrive late. They are not going to be happy to see you. Y finalmente las oraciones interrogativas. En las que cambiamos la posición del verbo auxiliar y el sujeto. Are you going to call me tonight? Is she going to arrive late? Are they going to be happy to see you? Nota, para acciones o movimientos inminentes podemos decir about to, a punto de. Y la estructura es la misma de going to. I am about to leave. Estoy a punto de irme. The concert is about to begin. El concierto está a punto de comenzar. Los usos. Las formas will y going to se utilizan para expresar el futuro. La diferencia entre going to y will es el sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. En general se usa going to para planes concretos, cuando estamos seguros de que algo va a suceder. Se usa will con acciones voluntarias. Will you help me move? They will clean their rooms. Se utiliza will para expresar una promesa. When I am a president, I will lower taxes. He promises he will call when he arrives. Se usa going to para planes. Se indica la intención de hacer algo. We are going to have a party tonight. Richard is going to take an English class. Are they going to play football later? Se puede utilizar will o going to para hacer predicciones. Cuando hay evidencia que algo va a pasar, usamos going to. It will be a great party. It is going to be a great party. It won't rain. It is not going to rain. Para recordar. Existen algunas situaciones en las que usamos el presente continuo o el presente simple para expresar acciones en el futuro. Se puede usar el presente continuo para acciones seguras en el futuro cercano. Sarah is arriving tonight. Sarah va a llegar esta noche. I am going to the doctor this afternoon. Voy a ir al doctor esta tarde. Y se usa el presente simple para eventos programados en un futuro próximo y horarios de tren, vuelos, etc. The party starts at 9 p.m. La fiesta empieza a las 9 de la noche. The train leaves at 10 a.m. El tren sale a las 10 de la mañana. Gracias por escucharnos y sigan conectados con Puntaje Nacional Colombia.